Francia ha comenzado al mediodía de este martes el confinamiento de su población con las medidas más estrictas de Europa para evitar la propagación del coronavirus en el país. En la línea del discurso pronunciado anoche por el presidente Emmanuel Macron, las actividades colectivas quedan prohibidas y el gobierno ha pedido a los franceses que se conviertan en aliados de la guerra contra el COVID-19. Las comidas de familia, las cenas entre amigos, los partidos de fútbol, los encuentros para jugar a las cartas, ya no solo están desaconsejados, sino prohibidos. El gobierno francés asegura que las medidas adoptadas son las más estrictas de Europa. Además, recuerda que se han cerrado las fronteras para todos los ciudadanos que procedan de fuera de la Unión Europea. Al margen, el Ejecutivo francés empieza a hacer públicas las heridas económicas provocadas por el virus y estima que la pandemia por coronavirus tendrá un fuerte impacto en las cuentas públicas, con un déficit del 3,9% del PIB en 2020. Muy por encima del 2,2% que preveía antes de la crisis.